¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri. Hoy estoy feliz, bueno siempre, pero hoy me encuentro especialmente feliz porque el día está tal como me gusta, nublado y con cierta llovisnita. Lo único malo es que a lo mejor la iluminación no va a ser excelente, pero bueno, yo me siento feliz y ojalá que eso se los pueda transmitir a todos ustedes. Me han invitado a diferentes tipos de tags, muchos los he rechazado porque siento que no aportan nada. De repente tengo ciertos caprichitos que comparto con ustedes que sé que no les va a aportar nada, pero a mí me gustan y me hace feliz. Por ejemplo, pues mi colección de bolsas o mi colección de cajitas de porcelana, pero normalmente mis videos son con cierto contenido que creo que a ustedes les puede interesar y algunos, pues ya les dije, caprichitos míos y eso pues me hace feliz. En esta ocasión me invitaron al tag sexy. La primera persona que me invitó fue mi amiga Pau Benítez, es un excelente youtuber y cuando me invitó me quedé pensando, ¿lo haré o no lo haré? Como le tengo mucha confianza, me siento con la libertad de decirle, no Pau, no puedo hacer este tipo de videos. Pero también me invitó mi amiga Carlita, Carla Brienvich. Así que bueno, ya no me pude negar y la verdad es que he visto muchísimos videos con este tema. De hecho, lo realizó Jackie Hernández. Cuando lo subió, pues me llegó la notificación y lo vi y dije, ahí está bien chistoso, pero nunca se me había ocurrido hacerlo. Y de repente me llegan estas dos nominaciones y dije, bueno, ok, lo voy a hacer, pero a mi estilo, amigos. Entonces, de hecho, cuando se los comenté a mis hijos me dijeron, mami, ¿segura que vas a hacer ese tipo de videos? Tu video es familiar, es como más light. Y les dije, pues lo voy a hacer, me nominaron, no me pude negar, pero les repito, lo voy a hacer a mi estilo. ¿Quieren ver de qué se trata? No se muevan de ahí. Eso de ser sexy se me hace como muy relativo porque para lo que para ti puede ser sexy, para otras personas no. ¿Qué creen? Que yo prefiero la palabra sensual, que se me hace como más exquisito, más fino, que ser sexy. Porque ser sexy y ser vulgar, creo que hay una pequeña línea que lo divide. Entonces, a veces por querernos ver sexy, cometemos, pues, el gran error de vernos un poquito vulgares. No sé ustedes qué opinen. Ese es mi personal punto de vista. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, amigos. Y esta dice, ¿qué prefieres? ¿Camisón o pijama de dos piezas? Yo prefiero la pijama de dos piezas. Se me hace mucho más cómoda. De hecho, duermo con leggings. Todo el tiempo ando con leggings por lo regular. Pero bueno, en alguna época de mi vida se usaba camisones bonitos, sexys y demás. Pero se me hacen muy incómodos. Eso nada más es para usarlo un ratito. Ustedes saben para qué, amigos, ¿cierto? Porque ya si es para dormir, así literal para dormir, pues, se nos suben y la verdad, pues, yo no podría. Pero el hecho de que usemos ropa de dos piezas no quiere decir que nos veamos fodongas, feas o antisexys. Por ejemplo, esta pijama de satín. A mí se me hace muy bonita. Perdón que esté toda arrugada. La tenía en el clóset y la saqué nada más para este video. Pero se me hace súper sexy, bonita, sensual y femenina. Es color como cremita y tiene unos tirantitos azules. Y aquí tiene una pequeña florecita. Y en la parte de atrás va cruzadito. Me parece bastante sexy. Entonces, pues, no está nada peleado al usar dos piezas y vernos bonitas, femeninas y sexys. Cuando hace calor, la verdad es que yo prefiero también de dos piezas. Pero así, amigos, unos shortcitos cómodos. Este me lo regaló, por cierto, mi amiga Vicky. Muchas gracias, Vickita. Me lo dio en un cumpleaños que en un video les mostré. Y esto va hacia arriba. Se me hace bastante cómodo. Ya sé que no es sexy, pero el chiste es que yo me sienta bien, amigos. La segunda pregunta es, ¿qué prefiero? ¿El booty o el hilo dental? La verdad es que sí tengo de hilo dental. Y la verdad es que se me hacen súper antigénicos, súper incómodos. Y la verdad es que lo compré porque el bra estaba súper bonito. Y lo vendían en juego. Entonces, por eso es que tengo esta cosa que a mí, la verdad, se me hace como resortera. Y va para allá. No me gusta, amigos. Yo prefiero, y no por eso es menos sexy, por ejemplo, unos boxers que parecen como tipo de hombre. Y yo creo que precisamente por eso en una mujer se verían bastante, bastante sexys. A mí me encantan los calzones cacheteros. Se me hacen súper padres y no por eso dejan de ser, pues, bonitos, sexys, femeninos. Por ejemplo, como estos que tienen aquí un pequeño como encajito, si ven. Y de atrás, pues, son así. A mí me parecen bastante sexys y no por eso tengo que usar hilo dental. Ya si quiero usar un algo un poquito más cortito, un poquito más sexy, pues, por ejemplo, serían estos. Que no están tan como de resortera como los que aventé hace ratito. Y entonces, pues, también me parecen bastante sexys. Aunque no me encantan, pero también venían con umbra. Y por eso tuve que comprarlo, pero no es algo de mi estilo. Prefiero los cacheteros, amigos. Yo no pruebo este tag. Me está diciendo Andy que no pruebe este tag. Pero bueno, ¿qué prefieres? ¿El lápiz labial rojo o el nude? Bueno, amigos, pues, aquí va a estar la respuesta. Ustedes dirán cuál prefiero, ¿el rojo o el nude? Obviamente el rojo, pero a veces también llego a usar el color nude. Es depende del color de sombras que traiga. Si mis ojos están muy cargados, obviamente debo usar, pues, un lápiz labial nude. Y si es al revés, entonces, uno rojote, pues, para no verme tan seria. Además, mis labios son demasiado pálidos. Entonces, sí necesito ponerle un poquito de color. Este me encantaba. Este es de Chanel, pero ya se me terminó. Este es nude. Este sí le di vuelo. Porque aparte de que es color nude, tiene un poquito de gloss. Entonces, no se me hacía tan seco, tan feo. Me daba un poquito de brillo también en mi rostro. Pero bueno, el que me encanta realmente es el color rojo. ¿Qué prefieres, bralette o brasier? Yo siento, y eso no lo bajé, amigos, porque ya es como mucha información. Pero hay muchos bras que son súper, súper sexys. De verdad. Y eso no le quita nada a los bralettes. Yo siento que los bralettes deben de ser para personas con muy poquito gusto. O para las jovencitas. O para ponerte algo encima. Y nada más que se te vea por acá un poquito. Pero yo prefiero el brasier, porque me da mayor soporte. Y hay unos que de verdad están súper sexys y femeninos, amigos. ¿Short o micro falda? Yo prefiero las mini faldas. Esta no está muy cortita, porque bueno, yo ya no estoy en edad de andar usando ropa tan chiquita. Y este traje lo usé durante muchísimo tiempo. Creo que ahorita ya ni me ha de quedar. Porque tiene tiempo que ya no uso faldas cortitas. El short se me hace bonito, pero... Y aunque hay muchos que son de vestir. No me encantan, porque siento como que es más formalita la mini falda. Pero ojo, amigas. Cuando se pongan mini falda, por favor. Y también cuando traigan escote. No se estén subiendo acá, para que no se les vean las boobies. Y cuando traen mini falda, me ha tocado ver que se la están. Baje y baje y baje. Si vas a estar haciendo eso, mejor no uses mini falda. O compra una que sea de tu talla. Y si no, con de esos micro shortcitos. Y ya encima tu mini falda. Y entonces, si se te llega a subir, no te vas a sentir incómoda. Pero realmente no es nada sexy traer una falda cortita y estarse las bajando. En todo caso, pues sí les recomiendo mejor que se pongan un short. Pero yo prefiero las faldas y las micro falditas. ¿Qué prefieres? ¿Martini o sex on the beach? Pues el martini lo he visto. No lo he probado. No es algo que me encante. Y la otra bebida ya aquí, pues yo creo que en Miami la han de tomar muchísimo. Porque al menos aquí en México no creo que sea muy conocida. Al menos yo no la conozco. No soy de beber. Rara vez llego a beber. Y cuando lo hago es una cerveza, una michelada que se prepara con cerveza. O también, por ejemplo, el vino blanco. No me importa si es caro, barato, de qué país sea. El chiste es que a mí me guste. Entonces yo prefiero el vino blanco, pero en muy contadas ocasiones, amigos, o el baileys en las rocas. Son las bebidas que acostumbro tomar muy de vez en cuando. ¿Blusa con escote o crop top? Yo creo que el crop top nada más les queda a las que son jóvenes y que tienen una cintura muy pequeñita. Sobre todo si la falda o el pantalón son de talle alto porque si no muestran de más. Y luego se anda saliendo por ahí la lonjita que aunque no tengan, se llega a marcar. Yo prefiero un escote, un bonito escote. Muchas blusas o vestidos que traen un escote. Por ejemplo, el hombro descubierto. Eso a mí se me hace bastante sexy. O la espalda, por ejemplo, de acá todo cubierto. Y atrás un pequeño escote también se me hace bastante sexy. Yo prefiero las blusas con escote, pero sin que sea tan pronunciado. Porque aparte, pues yo ya estoy muy grande, amigos. Ya no estoy en edad para andar enseñando ahí el asunto, ¿no creen? ¿Vestido suelto o ajustado? Pues yo prefiero uno que me haga sentir cómoda. Tengo vestidos que son como sueltos, pero que tienen una caída tan hermosa que se te ajusta perfecto al cuerpo. Y aunque no tengamos curvitas peligrosas, llegan a ajustar bastante bien. Y si no, este tipo de vestidos de trajes, que este es un vestido tipo sastre, que queda como ajustadito. Y luego encima trae el saquito. Entonces, no me siento tan incómoda, sobre todo si ya con mi demás, y como que la panza se empieza a inflamar. Y con el saquito se disimula un poquito, porque ese es el riesgo de usar ropa que sea demasiado ajustada. Y no porque algo sea suelto, tiene que ser antisexy. Por ejemplo, este vestido es suelto. Pero, si ven, y es bastante largo, amigos, largo, largo, largo. Pero se me hace súper sexy. Tiene un escote bonito, discreto, me encanta el cuello, me encanta la combinación de negro con beige. Entonces, a mí este se me hace bastante sexy. ¿Bikini o traje completo, que también se conoce como enterizo? Bueno, en mi época de juventud sí llegué a usar bikinis. Pero la verdad es que me siento mucho más a gusto con traje de baño. Y eso desde mucho antes de que fuera mamá, amigos, ¿eh? Porque así te puedes mover con mayor libertad, sin estar checando que no se te vaya a zafar algo. Recuerdo que una vez estaba en la playa en Atapurco. Y yo, fascinada ahí entre las olas, estaba en la playa que le llaman Revolcadero. Realmente, o sea, literalmente, las olas me revolcaron. Entonces, voy saliendo de la playa, yo caminando, me sentía así como, y es la mujer perfecta, como Bob, ¿cómo se llamaba esta chica? Boderek. Y entonces yo iba caminando, saliendo del mar y me sentía toda sexy y demás. Les estoy hablando de hace muchísimos años. Tenía como 17 o 18 años. Y de repente, la gente se me quedó viendo. Yo decía, wow, es que me veo espectacular. No, amigos, traía una boobie de fuera. Entonces dije, mejor trajes de baño. Y créanme que hay trajes de baño bastante bonitos, sexys y femeninos. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar este. Es un traje de baño. Es traje de baño completo. El escote de atrás no está tan pronunciado. Trae copitas, pues, para ayudarnos un poquito a las que ya no estamos con todo en su lugar. Pero lo que me encanta es que trae aquí una pequeña mallita. Voy a jalar. Y esto es transparente, amigos. Entonces, hace un cuerpo tan bonito. Nos tapa lo que debe tapar. Y parece como si trajéramos un bikini, pero es un traje de baño. Entonces, eso me parece espectacular. Entonces, pueden también usar trajes de baño, pues, que tengan algunos cortes que nos ayuden. Hay muchos que traen como unas tiras, como unas cosas cruzadas, que nos hacen como cintura, aunque no tengamos. O que, por ejemplo, parece como bikini de atrás, pero de enfrente, pues, ya es un traje de baño. En fin, hay que buscarle. Pero lo importante es lo que nos haga sentir cómodos. Hay muchas preguntas que a mí me hubiera encantado que las hubiera puesto Jackie Hernández en su tag. Y no lo hizo. Porque aquí ya nada más me faltaría una pregunta. Una cosa por responder. Pero yo, por ejemplo, agregaría... ¿Qué se te hace más sexy? ¿Un zapato cerrado? ¿O uno de tirantitos, de tiritas, que les llaman estiletos? Yo me fracturé mi tobillo y ya tiene mucho que no puedo usar tacones tan altos. Pero, por ejemplo, este se me hace bastante bonito. Se me hace sexy. No está muy alto. Porque yo ya no puedo... No quedé bien de mi tobillo. Y no puedo usar tacones tan altos. Pero este se me hace bastante femenino. Y ya es el tacón más alto que yo uso. Y eso no le quita nada el que uno se vea sexy y femenina. Y, por ejemplo, este que está totalmente cerrado. Pues, también se me hace bastante sexy, elegante y femenino, amigos. Entonces, no está peleado el usar un tacón cómodo a que traigamos uno de este tamaño. Que nos va a hacer sentir incómodos. Dicen que cuando nos ponemos tacones nos mejora la postura y la figura. Porque caminamos más erguidas. Pero yo, la verdad, es que creo que no sé caminar con tacón muy alto. Porque camino como pollo espinado. Y, entonces, con este tipo de tacón sí me siento bastante cómoda. Y, además, pues, así evito que los pies se me vayan a deformar. Y que salgan guanetes, amigos. Pero lo que prefiero, realmente, y es anti-sexy, son los flats, como estos, por ejemplo. Que se me hacen bien bonitos. Y si te pones un vestido bonito, femenino, pues te puedes ver sexy. Y ya saben ustedes que mi mero mole, éjele, son las botas. Esa sí no me importa si tiene poquito, mucho tacón. Pero yo con las botas me siento más segura. Y no me importa qué época del año sea. Primavera, verano, otoño, invierno. Yo siempre ando con botas. Si es de lluvia, pues botas de plástico, como dice mi nieto Patricio. Botas para brincar charcos. Si es de frío, por ejemplo, como es de este tipo de ante. Y si no, pues de piel o de imitación piel. Pero siempre con botas. También, por ejemplo, se me hace algo muy femenino el usar. Y sexy el oler. Por ejemplo, las fragancias, los perfumes. Pero hay perfumes que nos ponemos a veces de más. Y en lugar de oler, apestamos. Créanme. Recuerdo un día que fui a un centro comercial. Y al día a mí se nos antojó un helado. Y entonces fuimos a esos helados. Pues le voy a meter el gol a esa tienda. Porque me encantan los helados de Nutriza. Y en cuanto entré al establecimiento, me llegó un olor. Una peste. Que me tuve que salir. Le dije, Andy, pídeme mi helado. Porque no aguanto el olor. De verdad me dieron náuseas. Me dolió la cabeza. Porque una cosa es oler rico. ¿Saben cuál es el chiste y el secreto? Que nos pongamos perfume. Y esto también va para ustedes, amigos. Que nos pongamos perfume o loción. Pero no tanto. Y que, de hecho, la gente hasta tenga como la necesidad de acercarse un poquito más. Y que te digan, oye, qué rico hueles. Eso se me hace bastante sexy. A que te pongas un montón. Y que la gente hasta se hace así. Se voltea o te dicen, ¿sabes qué? Hueles un montón. Me da náuseas. Me ha pasado, por ejemplo, con el Coco Chanel. Mis hijos ya lo odian. Porque lo usé durante casi 30 años. Y aparte, pues me ponía así de... Por si me besan. Por si me abrazan. Por si me se pasa. Y realmente era muchísimo perfume. Mis hijos ya lo odian, ese perfume. Entonces, pues, oler rico. También me parece bastante sexy. No necesariamente usando perfume, amigos. También recién bañaditos. El jabón. La cremita. Todo lo que nos ponemos. Hace que nuestro olor sea bastante rico. Y, pues, a mí, la verdad es que se me parece bastante sexy. Pero, bueno, vámonos con la última pregunta. Ay, no es cierto, amigos. Yo ya me estaba adelantando. ¿Parte de mi cuerpo más sexy? Pues yo, para empezar, me siento cero sexy. De verdad, no creo que tenga algo sexy. Pero lo que más me gusta de mi cuerpo son mis pies. Y siempre trato de traerlos bien arregladitos, amigos. Entonces, creo que es la parte más bonita o más sexy de mi cuerpo. Los pies. Y, no sé, tal vez podría ser también la mirada. Porque eso también es bien importante. Ser sexy, por ejemplo, una miradita. No sé. No sé ustedes qué opinen, amigos. ¿Cenos o pompis? Yo creo que debe haber un equilibrio. Porque si tenemos mucha bubi, normalmente no tenemos muchas pompas. O naigas, como le llamen. O al revés. Hay muchas que tienen muchas pompas, pero están bien planas del frente. Entonces, yo siento que debe haber un equilibrio. Es mejor tener poquito y poquito. Y, además, se me hace bastante como elegante. Alguien que no tenga tanta bubi ni tanta pompa. Porque, les repito, como dije al principio, hay una línea muy delgadita entre lo sexy y lo vulgar. Entonces, cuando hay mucha bubi o mucha pompa, siento que no se ve como tan elegante, amigos. Es mi punto de vista, ¿ok? Y, por último, dice que para mí qué es ser sexy. Bueno, eso sí se me hace súper importante. El ser sexy, ¿saben qué? Es estar aquí, mérito. En el cerebro, amigos. En la cabeza. Ser sexy es cuestión de actitud. De que te sientas a gusto contigo misma o contigo mismo. Que hagan las paces con la del espejo y le digas, wow, qué bien te ves hoy. Si tú te sientes bien, si tú te sientes bien, si tú te ves bien, es lo que vas a proyectar. Muchas veces, no sé si te ha pasado, que te arreglas y te sientes como equis y eso lo proyectas. Pero cuando llega alguien que te conoce realmente como eres y te dice, oye, ¿qué te pasó? Y te veo como un poquito apagadona. Te ves muy bonita. Este, me gusta tu vestido, me gustan tus zapatos, tu pantalón, el cabello, te maquillaste bien, etc. Y te empiezan a decir cosas lindas, te empiezan a levantar el ánimo, la moral, la autoestima. Y dices, wow, me veo, me siento súper bien. Y como que lo empiezas a proyectar. Entonces, no importa si eres flaca o flaco, si eres gorda, si eres chaparrita, chaparrito alto, con curvas peligrosas, curvilínea, como le llaman, si estás como de una tabla, si eres de las afortunadas que tienen poquito de todo, está perfecto. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo te sientas. Y eso, a mí, si tú te sientes bien, a mí eso me parece que te hace ver sexy, bonita, segura y femenina. Dicen que no hay nada más sexy que una mujer inteligente y segura de sí misma. Bueno, al menos eso he escuchado en pláticas cuando estamos con hombres y mujeres y los hombres dicen que una mujer sexy, por ejemplo, una mujer sexy es una mujer con un cabello bonito. Fíjense, a mí no se me hubiera ocurrido que ser sexy es tener un cabello bonito, que cuando nos peinamos como con onditas nos vemos bastante bonitas, bastante sexys. Esas son opiniones de los hombres y eso es bien importante, ¿no les parece? O también, por ejemplo, no sé, el cruzar la pierna de cierta manera también puede parecer sexy. Entonces, no tenemos que andar enseñando chichinaiga para sentirnos sexys, la verdad. Y perdón por las palabras, pero es mi manera de hablar, amigos. Ya me extendí mucho y, bueno, me toca nominar y voy a nominar, claro, si no les parece bastante fuerte y si lo quieren hacer, si no les da flojera o si no va con el canal, con su contenido como en este caso en el mío. Pero, bueno, si se animan a hacerlo, voy a nominar con muchísimo cariño a mi amiga Mujeres Felices, Sandy, ojalá que te animes a hacerlo, amiga. A mi preciosa amiga también, Gordita Fashion, ojalá que se animen a hacerlo y también que vayan a sus canales. La verdad es que suben contenido muy interesante, muy bonito y muy diferente. Y saben a quién me encantaría nominar, pero obviamente jamás, jamás va a ver mi video porque ni me conoce y por lo mismo no está suscrita a mi canal. Pero me encantaría que Gloria Calzada, de su canal Puro Glow, hiciera este tag. Seguramente por ahí le va a llegar alguna invitación porque este tag de Jackie Hernández se hizo viral. He visto que lo han subido en diferentes idiomas y lo han hecho hombres y mujeres. No sé qué tenga que ver el hombre con el tema, por ejemplo, de bikini o traje completo, pero ellos podrían cambiar la pregunta de un calzón de esos pegaditos a los boxers, que a mí se me hacen padrísimos. Pero bueno, si alguien de ustedes está suscrita al canal de la preciosa Gloria Calzada, de su canal Puro Glow, pues ojalá que le digan que Adriana Adri la está invitando a que haga este tag. Y eso me parecería genial. Y se los voy a agradecer muchísimo, amigos. Bueno, espero que hayan llegado hasta el final, que no se hayan aburrido. Y si es así, ¿qué les parece si me regalan un like? Y si les gusta el contenido de mi canal, es súper fácil. Simplemente suscríbanse y activen esa campanita para que de inmediato les vayan llegando todos los videitos que voy subiendo. A mis nuevos suscriptores, muchísimas gracias por estar aquí y espero que te quedes. Y a mis suscriptores fieles, ya sé que siempre les digo lo mismo, pero es la verdad. Viven aquí Merito y es para siempre. Se los prometo. En el próximo video voy a mandar saluditos. Ya tiene rato que no subo, pero como este video ya era muy largo, dije no, ya no me quiero extender porque si no, van a estar ahí quitándole al video. Les mando muchísimos besitos tronados y hasta la próxima. Bye. Música 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 Música